4, 3, 2, 1... ¡Preparados! ¡Yo! A ver, por favor, todo el mundo que no tenga cámara y que todo el mundo fuera de aquí, por favor. A ver, necesito todo el mundo... Necesito que me salga a todo el mundo que no tenga cámara fotográfica, que no esté con la cámara de... Todo el mundo fuera de aquí, por favor. Que todo el mundo fuera de aquí.